Muy buenas tardes tengan todos ustedes, somos Contacto Místico a través de este maravilloso espacio de EBTV Miami. Estamos a días de las elecciones en Venezuela, mi amado. Diógenes, ¿cómo estás? Excelente, feliz Yanín de acompañarte a ti, también a todos los televidentes. Yanín, lo dijiste, estamos a pocos días de un día decisivo en Venezuela, entonces Yanín, venimos aquí a trabajar con tus cartas. Quiero que tus cartas trabajen y digan, Yanín, ¿qué va a pasar? ¿Qué quieres saber? Cuéntame. ¿Qué le viene a Venezuela, Yanín, en esta semana? ¿Cómo estará ese ambiente? ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente de Venezuela? Vamos a, ¿te parece? Sí. Ambiente de Venezuela, ¿cómo está Venezuela? Ay Dios, Venezuela, miren qué linda. La carta número dos, la esperanza, aspectante, está allí como queriendo florecer, queriendo abrirse, queriendo recibir la apertura, la energía, Venezuela recibiendo a los suyos. Ay, qué bella, qué bella, qué bella, qué bella. Representa también esa solidaridad del venezolano, esa resiliencia del venezolano y esa bonita disposición que va a haber para las votaciones. Se ven las masas como la gente caminando, llegando, uniéndose, se siente esa energía bonita de vamos a salir temprano a la casa. De compromiso. De compromiso, de nos vamos a tomar nuestro cafecito y vamos a arrancar y vamos para las que sea. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Sigue, sigue, sigue. Esa energía bonita. Sigue sacando cartas. Es la vibración absoluta y mira, las familias, las personas en celebración. No, esa carta nunca había salido, Yaní. Nunca había salido y es la carta poderosa del tarot que dice que todos vamos a estar unidos, felices, triunfantes. Miren, las cartas están hablando. Las cartas están hablando definitivamente y hay una situación muy bella y esta ya, mira, ya esta es la tapa de que, ay Dios mío, qué alegría. La estrella, la carta 17. María Corina y Edmundos el domingo con esa energía maravillosa van a estar, ay, con una estrella linda. Tienen esa estrella, mi amor, y con eso nada, nada se puede. Contra la estrella, cuando salen las cartas del tarot, está dicho todo. Ok, Yaní. Pero no es un secreto, Yaní, que el oficialismo debe estar planeando, debe estar buscando el tramoyo, como dicen ustedes los venezolanos, que esa palabra la aprendí de ustedes. El tramoyo para ellos quedarse ahí y no soltar miraflores. ¿Qué les espera a ellos? Definitivamente no les espera nada bueno. Ok. No les espera nada bueno porque van a querer sabotear, van a querer hablar, van a decir lo que no es. ¿Qué cartas es, Yaní? La carta del colgado, la carta de donde las decisiones, aunque las quieran tomar, ya no son posibles. Ok. Y que energéticamente, mientras más tiren, peor les va a ir el domingo. Ok. Ok. Saca otra, Yaní. La armadura, la energía de ellos. Diosdado cabello, maduro, es como la armadura, lo que no van a querer ver y lo que no van a querer aceptar, pero se siente que el día de las elecciones van a estar por separado. No va a haber una unión o una situación de unión, sino que cada quien va a hablar por separado, cada quien va a opinar. Tú sabes que maduro lideriza, pero el otro siente que es el dueño del país, entonces ahí va a haber una situación muy difícil porque ellos están como negociando algunas cosas que tienen que ver con escapada, con huida, con irse, sobre todo Diosdado cabello, como que se debilita esa energía y por supuesto van a estar por separado. Mientras nosotros vamos a estar el domingo con esa unión absoluta. ¿Qué más dicen las cartas? Dicen las conciliaciones por medio de la iglesia. Va a haber una conciliación eclesiástica con Edmundo y María Corina. Va a haber una conversación importante y va a haber una situación muy importante. Harán como una misa, como un encuentro, como un recinto de oración donde muchas personas importantes en nuestra alianza van a estar allí súper, súper conectados y súper unidos. También dicen que estos personajes maduros, estos personajes nefastos van a estar, yo me voy a sentar esperando mi cadarro pasar, pero resulta que así no va a ser. Viene también para nosotros la ayuda internacional y la comunicación a nivel internacional de un expresidente y de un presidente actual, Bukele y Uribe, unidos con María Corina y con el señor Edmundo. Apoyando. Apoyando. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Seguimos barajando? Sí, sí, sí. Seguimos viendo qué más sale, qué más sale. ¿Qué más sale? ¿Qué más sale, Yalina? O sale de alguna u otra manera las decisiones de Maduro como lanzar a la calle la fuerza y el poder, ¿verdad? Los policías, los militares y todo este tipo de personajes también que están unidos a él como para un supuesto control y un supuesto orden que con la carta número 7 sale el triunfo de nosotros en total tranquilidad. O sea, nosotros, la gente de nosotros va a estar pacíficamente actuando. Ok. Ok. Y eso va a descolocar un poco o va a desubicar un poco la energía de ellos. Janine, para este proceso electoral hay un árbitro y es el Consejo Nacional Electoral. Ok. ¿Qué papel va a jugar él exactamente en esta semana decisiva y en el día de las elecciones? La carta número 7. ¿Qué significa eso? Aparentemente ellos piensan que están atados de manos y de pies y que tienen que escuchar orden de los de arriba. Claro. Ok. De orden de Maduro, de toda esta gente. Ellos están haciendo creer que eso va a suceder de esa manera. Pero el día domingo se destapa la honestidad o la igualdad de que no podemos cometer el error y debemos estar neutros. Y ahí viene un problema muy fuerte porque esta gente, para no repetir tanto los nombres de estos que están en el gobierno, van a decir, pero no es lo que habíamos hablado. Ok. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela y no pueden cometer error. Entonces, quieran o no, deben hacer lo correcto. Saca otra carta, dime más, saca otra carta, Janine. Ay, Dios. Sale galopante la energía y la fuerza de Venezuela. Sale la pelea. Estamos hablando del CNE, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Sale la pelea entre ellos, pero definitivamente hay que hacer lo correcto. Janine, yo que no sé interpretar las cartas, para mí esta carta es bonita. Claro, es la carta de la justicia, es la carta de que no pueden encochinar un proceso y que no pueden hacerlo incorrecto. Así es. O sea, es como... Janine, en pocas palabras, el CNE va a estar con el pueblo. Le va a decir la verdad al pueblo. Les toca. Con la verdad. Con la verdad. Janine, vamos a una pausa de comerciales. Vamos a una pausa. Pero, Janine, pero antes tengo que recordarte algo. Después de la pausa vamos a hablar de personaje por personaje. De Maduro, de Obdado Cabello, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y de las Fuerzas Armadas. ¿Vale? Ok, vale. Así que vamos con esas cartas, Janine. Ir trabajando mientras estamos en comerciales. Gracias. 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 Gracias.